hoy vamos a dibujar un elefante y os voy a enseñar dos formas de hacerlo una un poquito más sencilla y una un pelín más complicada pero si seguís los pasos os va a salir muy bien la primera que vamos a hacer es la más sencilla es vamos a hacer una curva un arco que sería la forma del elefante la parte de delante va a ser la trompa le hacemos una raya y subimos un poco la parte de atrás va a ser una de las patas la podemos hacer un poquito más gruesa luego seguimos recto hacemos una línea y aquí va a estar la otra pata pero no la vamos a acabar porque porque vamos a hacer las orejas hacemos una línea recta aquí y luego una curva y ya tenemos la oreja y así ya podemos acabar de hacer la otra pata y de hacer la cara como podéis ver ya se empieza a ver la forma vamos a hacer las otras patas que están aquí y aquí y ahora ya tenemos toda la forma ahora el ojito porque como está de lado sólo vamos a tener un ojito hacemos un circulito pequeño y si queréis le podéis poner una pestaña o no como queráis a mí me gusta hacerlo muy sonriente y para que se vea que la trompa hay que hacerle unas rayas aquí y en las pezuñas le podemos hacer pequeños arcos para hacer las patitas ahora falta algo muy importante en la cola hacemos una rayita y como si fuera una gota y ya tenemos nuestro primer elefante ahora vamos a hacer otro un poquito más complicado pero ya veréis que podéis hacerlo muy bien en este caso vamos a empezar con la cara vamos a hacerle la cara y hacemos un círculo pero no lo cerramos cuidado con no cerrarlo sino hacerlo a lápiz y luego lo borráis hacemos un círculo y como veis está sin cerrar porque porque ahí va a ir la trompa para hacer la trompa tenemos que hacer dos arcos hacemos un arco y otro arco que se va juntando al final para hacer la trompa y la cerramos ya tenemos la cabeza y la trompa a lo siguiente serían las orejas las orejas muy grandes pensamos que los elefantes tienen orejas muy grandes puedes hacerlas más circulares un poquito más rectangulares como salgan no os preocupéis yo las hago muy grandes y ya tenemos las orejas ya tenemos la cabeza ahora que tenemos que hacer el cuerpo el cuerpo es muy parecido al que hemos hecho aquí en este caso también hacemos un arco empezamos desde la parte de arriba la cabeza y hacemos hasta abajo que es donde va a estar la pata trasera lo mismo una pata grande y hacemos hasta llegar hasta la oreja que está tapando la otra pata saldrá de debajo de la cabeza y estará aquí y aquí y aquí ahora tenemos que hacerle las patas del otro lado que se ven un poquito ya tenemos la forma vale ahora vamos a hacer los ojitos en este caso sí que se verán los dos ojitos hacemos dos circulitos y ya tenemos los ojitos y a mí me gusta ponerle unas pestañas y la vamos a hacer que sonría ya la tenemos toda sonriente lo mismo que hemos hecho aquí vamos a hacerlo aquí para la trompa para que se entienda que es la trompa le hacemos unos pequeños arcos en toda la trompa y las pezuñas lo mismo lo único que nos falta es la cola un pequeño arco y una gotita y ya tenemos nuestros dos elefantes así lo podríamos dejar pero a mí me gusta muchísimo colorearlos normalmente los elefantes son de color gris pero porque vamos a hacerlo grises yo creo que los podemos hacer de los colores que queramos en mi caso yo quiero hacer uno rosa vamos a hacer este rosa porque me apetece mucho tener un elefante rosa además un rosa fuerte que me gusta mucho este color si os salís no os preocupéis porque no pasa nada el dibujo es para divertirse y no hay que agobiarse incluso yo me salgo con mis 45 años o sea que no os preocupéis ya tenemos un elefante rosa y de qué color voy a pintar el otro elefante de mi color favorito cuál es mi color favorito en naranja voy a hacer un elefante naranja empezamos por las orejas yo lo que me gusta hacerlo a rotulador lo podéis hacer a lápiz con ceras con acuarela como más os guste qué elefante naranja más chulo me está quedando vez me salido y no pasa absolutamente nada aquí tenemos ahora vamos a hacer el otro lado y se me está acabando el color naranja se acaba que podemos hacer bueno pues lo acabamos aunque sea aunque el rotulador esté a punto de acabarse vamos a acabarlo porque yo quiero acabarlo con este color no me apetece ahora cambiar de color es lo que pasa con los rotuladores cuando se acaban empieza el color a ser más más clarito y se empieza a ver más para que no se os sequen los rotuladores tenéis que tener en cuenta siempre cuando acabéis de usarlos de taparlos y ya tenemos nuestro elefante naranja veis hay que taparlos bien un elefante naranja y un elefante rosa bueno y aquí los tenemos espero que os haya gustado el vídeo si os gusta marcar me gustan y si os gusta mi canal os invito a suscribiros